Hola que tal amigos, muy buenas noches, el día de hoy vengo con este pequeño video porque estoy preparando una pizza de un empaque que venden en Aurrera si lo tengo por allá a la mano y si no lo he tirado pues se los muestro pero si no pues ya dependiendo también como me quede, si me quedo sabrosa y me quedo exquisita pues vuelvo a comprar el paquete y se los muestro obviamente pero fíjense que fueron muy poquitos ingredientes debido a que no tenía pensado realizarla entonces dije hoy en este día de descanso vamos a ver que ideas tenemos en la cabeza y fue que se me vino a la mente realizar y elaborar y preparar esta rica pizza que espero yo que según si va a quedar como les comento los ingredientes, rebané poquita piña, salchicha, salami compré una bandejita pequeñita de salami que más le puse, queso, tres tipos de quesos y pues nada la harina le puse, la combiné con poquita harina de trigo para que de plano no fuera todo harina refinada pero a ver, a ver, a ver como me quedan venganse vamos a ver como me quedan no se despeguen amigos muy buenas noches en este momento me dispongo a meter esta pizza que preparé de manera alocada no les quise grabar mucho porque no tenía pensado hacer este tipo de alimento vamos a ver como nos sale, este es el previo a, el previo a la, antes de meterlo al horno vamos a dejarlo unos cuantos minutos y en un momento más vemos como nos quedan aquí lo tenemos ya en la, en el horno y vamos a ver como se hace esa orilla que ven ahí está rellena de queso ah, les voy a mencionar que utilicé tres tipos de quesos a ver, y yo pensé, tengo que hacerla y tengo que llenarle todos esos ingredientes que me hacen falta cuando yo me como en una pizza normal ¿sale? nos vemos en un momento más pues bueno, pues vean amigos así me quedó la pizza la pizza, miren rellena por ahí se ve rellena y pues para hacer mi primera pizza aquí en casa yo considero que quedó sabrosa le di cuarenta minutos y el paquete dice treinta entonces hizo esto que se dorara la harina por lo tanto no es cuarenta minutos son treinta bueno amigos hasta aquí les dejo este video espero la preparen, está buena la verdad sí, está broja bueno, crujiente nos vemos a la siguiente provecho share story y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!